Por un oído en el pueblo y otro en el evangelio Derrama sangre de Martí para darle al pobre el consuelo Padre Obispo Angeleri, profeta y pastor La challa grita tu mascua y el viento trae un lamento Mientras la noche se acerca y tu sangre cae en silencio Mientras la noche se acerca y tu sangre cae en silencio En nuestra América pobre al sonar por los cerros Tu fraternal profecía de padre y pastor bueno ¿A dónde andará tu pueblo? Yo sé que está por el fuego del poder que nos prendiste Con sangre que grita el cielo Mientras la noche se acerca y tu sangre cae en silencio Mientras la noche se acerca y tu sangre cae en silencio